Sala que ponga verde ¡Noooooo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ahí están los restaurantes?! ¡Ahí en esa grada! ¡Ah! ¡Qué rico! Ahí vos no te querías meter ni te querías quedar Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos aquí Nido de serpiente Pero me lo voy a poner en el pecho ¡Gáralo! ¡No! Quítalo usted Ahí Vamos a agarrarte No tengas miedo Vamos a agarrarte Vaya nada Vamos a agarrarte No hay ningún problema No hombre Agarrarte bien Vamos a agarrarte Vaya ¡Dale! No te vas a tirar ¡Gáralo! 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 ¡Vamos, vatamos! ¡Vatamos! ¡Fantazo! Gracias.